En el caso de las empresas factureras, por cierto, hay que referir que la pregunta no quede confusa en su integración, que sirvió para cometer diversas irregularidades de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali Fallado. No se vaya a confundir que de las finanzas de este gobierno, no. Es así. Entonces, les diré un asunto. Miren, en Puebla todavía siguen funcionando muchas empresas, razones sociales, no empresas, que se forman sólo para que sirvan en la expedición de facturas. Cuando se forma una persona moral que no tiene funciones, que no tiene funciones reales de empresa, pero que tiene un objeto social enorme, pues nunca desarrollen actividades económicas para cumplir el objeto social. ¿Sirven para qué? Para expedir facturas. Facturas. Y poder con eso acreditar. Acreditar. Quienes utilizan a esas empresas, las utilizan los gobiernos, los gobiernos que son, pueden ser los gobiernos estatales y municipales, o las utilizan las propias empresas privadas que sí funcionan para generar un desfalco fiscal. ¿Qué hacen inmediatamente después de expedir la factura? Cancelan la factura. Los CDIs, ¿verdad? Cancelan. ¿Y después qué hacen cuando ya se quemaron, pues? Forman, ya no usan esa empresa, pero ya formaron otras tres. No, es un proceso de investigación, yo, eso que saca MTP hoy nos sirve mucho, nos sirve mucho. Los CDIs son muy hábiles, muy inteligentes para ordenar datos, nos sirve mucho.